La organización, el partido que se está formando, denominado Lo Justo, tiene nuevos jales, Paola. Mencionábamos hace unas semanas que Alberto de Belaúnde, el ex congresista, se había sumado a esta agrupación política y ahora lo hace otro ex parlamentario, que de hecho se de paso ha pasado por varias tiendas políticas. Vamos a poner la fotografía, por favor, para que los televidentes sepan de quién estamos hablando. Y nos referimos a Gino Costa, ex congresista de la República. Que ya viste la camiseta de este partido político, que quiere lograr su inscripción, Lo Justo. Bueno, Gino Costa ha sido también parte del partido Morado. El partido Morado, la primera vez que postuló lo hizo con Perú Posible. También postuló en el año 2016 por Perú, no es por el cambio. De hecho, llega al Congreso de la República en el partido de PPK, junto a Alberto de Belaúnde, de hecho se de paso. Luego se va al partido Morado. Morado estuvo también en esta organización denominada Coalición Ciudadana, que también tuvo la intención de inscribirse. Y ahora lo hemos visto, a la siguiente fotografía, por favor, paseando por el mercado de comas, tenemos entendido, junto con algunos líderes de este movimiento de Lo Justo. Flor Pablo, Marisol Perestello, Alberto de Belaúnde y ahora el ex congresista Gino Costa. Ahí vemos a Marisol Perestello y a Flor Pablo, las fundadoras. Las fundadoras. Las fundadoras de Lo Justo. Ajá. Bueno. Vamos ahora a...